Dios mío, 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 ¿Por qué me ha salvado nadie? ¿Qué día yo te dite? No respondiste a mi clamor. De noche yo te llamé, y en el silencio no escuché. Pero tú eres nuestra esperanza, que eres el santo de Israel. Nuestros padres a ti clamaron, no me desoigas, oye a él. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío. Pero yo ya no soy un hombre sin un gusano en la soledad. Despreciado por todo el pueblo, avergonzado por su humildad Cuando pasan delante mí, lleno de burlas y antorreír Y preguntan dónde está su Dios, que no ha venido ¿Por qué no le has salvado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué no has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué no has abandonado? De caladran manos y pies, mis huesos ya puedo contar Me rodean los malhechores y animales me han devorado, mi garganta se está secando, mi aliento llega a su fin. Mis vestidos se echan a suerte, oye Señor, no puedo más.